Esto es una tragedia para el productor agropecuario, ¿no? Cuando el clima nos juega tan en contra y bueno, hoy estamos otra vez con una realidad de una sequía que en 10 días prácticamente cocinó todo lo que pintaba para algo bueno, ¿no? Bien, estamos en una zona donde hay maíz, ¿no? Que tendría que estar mucho más alto. Claro, tendría que tener más desarrollo y después la planta verde entera y la espiga tratando de terminar el grano, pero como recién arrancamos una espiga que si se puede ver, no es cierto, si el camarógrafo toma, no alcanza a llenarse. El grano este, si usted lo deja ahora en unos días, este grano va a estar totalmente achicharrado, no va a estar en este estado y la planta va a estar seca entera. Entonces, para hacerlo reserva de silaje para las vacas, para dar valor agregado, estamos perdiendo día a día calidad. Entonces, adelantamos el trabajo para tratar de rescatar lo poco que se puede rescatar porque el clima no nos va a perdonar y esto es algo que no se recupera si llueve esta noche porque ya la planta cumplió un ciclo, el maíz tiene un poquito ese tema que llega a su momento y después ya no hay vuelta para atrás. ¿Tendría que haber llovido cuánto más o menos? Y bueno, hace 15 días atrás tendría que haber llovido 70, 80 milímetros más o menos porque estas calores son muy, muy bravas en esta época y bueno, hay maíces que están mucho peores, estos se sembraron relativamente temprano y llegan a tener algo de grano, pero el grueso está justo en plena floración, entonces le quemó el polen a la flor, no hay fecundación de la espiga abajo y por ende ni siquiera grano van a tener. Yo de esto quisiera que queden unas plantas para que se vea dentro de 10 días si no llueve cómo queda esto, porque esto ahora parecería bueno un choclo medio, pero es este y hay plantas que no tienen, o sea, esto todavía es algo de lo que se está pudiendo rescatar. ¿Cuáles son los problemas y qué es lo que ha afectado a parte de la sequía a todo lo que es la producción? Maíz en esta zona, pero sabemos que hay más producción, ¿no? No, y las alfalfas, o sea, las alfalfas no rebrotan, las otras pasturas hay sembrados verdeos de verano que se llaman, sorbos que están muy castigados y bueno, todo esto va para atrás. Pero bueno, esto es algo que yo siempre digo, el sector ya lo sabe, los productores nos hemos tratado de adecuar a esto, de ver cómo podemos más o menos sobrellevarlo de la manera más fácil posible, vamos a decir, pero siempre nos falta una pata que es el Estado. Y no es solamente en afán de reclamar o ser oportunista o algo, sino decir que faltan los famosos fondos anticíclicos, seguros realmente contra multiclima, porque ¿qué pasa hoy? ¿Cuál es el problema que tenemos? A nosotros no nos llueve acá, pero hay en otras provincias que el clima les está acompañando y hay muchas empresas hoy que se dedican a hacer forrajes conservados para la venta, o sea, rollos de alfalfa, megafardo, peleteado de alfalfa, que eso hoy sería algo muy útil tener recursos para poder comprar eso y prever lo que va a venir si esto no llueve en los próximos 10 días. Porque ¿qué pasa? Como todo esto es una cadena, ¿a nosotros esto qué puede traer? Un beneficio en el precio de la leche al productor, porque va a bajar la producción, la industria tiene una demanda, porque hace 20 años que estamos con el mismo nivel de producción y el consumo es cada vez mayor. Entonces, ¿qué genera? Yo voy a tener menos leche, pero la voy a vender un poco más cara. A lo mejor, algunos dirán, bueno, le sirve, y no nos sirve, nosotros nos sirve producir más, pero va a aumentar al consumidor. Entonces va a haber otra queja por otro lado, entonces vamos a entrar otra vez en la misma historia de siempre. Baja la producción, hay más demanda, sube el precio, y ¿quién paga los platos rotos? El consumidor. Y otra vez entramos en la misma y generamos menos impuestos, porque al producir menos, aportamos menos al Estado. En fin, esta es una rueda que siempre va dando vuelta y estamos patinando siempre en el mismo lugar.